¡Suscríbete al canal! 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 Sí, es muy bueno, pero bueno también. Imagínate que es muy limpio, como si fuera de la lapa. Pero no, 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 no. y el buey porque el día el día el día el día lo decidimos hacer las cosas y el día el día la vida se llaman porque se llaman ¡Uy! 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 Uy! ¡Uy! No! Dávido, brevemente. No, no. Spanish pee pill o por qué no se escuchan ni Brian. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 1 x 1 Entonces, solo 5 euros Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver, Balón. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. 5 euros. Ok, así nos vemos en Calcala. Ya, Dito ulit tayo sa labas. Mga kakalkal at mga katandem natin dyan. We are heading to our Minahan. English yan ah. English yan ah. Alakadalit tayo. Tapos tala natin yung mga bibigay natin kay Lolo. Yung mga naipon natin mga mga delata. Lentils. Darbanzos, yung mga ganon. Ibibigay natin kasi Sa January, January 6. 6 ata. Ay, Ano na naman daw siya. Babalik siya sa Ukraine. Pupunta na naman daw siya ng Ukraine at magdadala ng Anida. Sa kanyang pamilya. So yung mga ano, mga tawag nito. May nakuha kaming yung parang crab. May isa pa natira. Oo. Yung crab na ano, yung ano nang nakalata dati. Na natsakpat natin. Bibigay natin sa kanya. Tapos yung mga olives na. Yung mga medyo matagal yung pwede nilang iimbak. Yun yung bibigay natin. Tomato sauce. Yung mga tomato sauce. Yung malaking tomato sauce. Nagdamit ko na yung isang tomato sauce. Yung malaki, yun yung binigay natin. Tapos, nakuha tayong chorizo. Ang patakal pa naman eh. One man pa eh. Mga cheese. Mga mantica de cerdo. Mga mantica de cerdo. Yung mantica de cerdo. Yung grasa. Yung tawa ng baboy. So yun. Parang yearly na rin namin siyang binibigyan. Inaampagan. Basta uuwi siya. Ano yung mga nakalakal na namin. Basta. Okay pa. Okay pa. Binibigay namin. Kasi hindi kami pwedeng magbigay ng ano. Hindi na pwedeng iimbak. Kasi kailangan nila. Iimbak nila doon. Para may abasto sila. Tapos. Last last year. Kunti yung naibigay namin ata namin noon. Bumili na lang kami ng. Ano sa grocery. Nang dagdag. Binihan namin siya. Para may uuwi siya. Bago tayo umuwi no. Sa Pilipinas umuwi din siya. Oo. Summer. Summer din. Kasi ayan doon yung mga punya. Tapos yung anak punya. Tawa naman sila doon. Hindi pa tapos yung biyara doon eh. Walang katapos. Palala pa rin daw ng pala. Okay. Kunting tulong. May ibigay natin. May share natin. Diba? Andyan na daw siya eh. Doon sa kabila. Malaga. Halos. Halos gabi gabi na naman siyang pupunta dito. Kasi. Yun nga. Nag ano na naman siya. Imbak. Nag iimbak na naman siya. Nag iipo na naman ng madala niya. 300 kilos daw pwede niyang madala kasi. Kaya madami eh. Okay naman yun. Tapos yun. Alam nyo ba? 3 days yan na ano. Bumabiyahe. 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 By bus. Sa auto. Sa auto. Sa bus. Ang dami niyang nilalampasan ng mga lugar. Makakalagal mga katanda. Number one dyan, Barcelona. Dyan siya. Ang dami ano eh. Barcelona. Lalo. Tugal. France. Italy pan. Pastang dami eh. Ayun naman nakao siya. O. Sabrelo. Okay. We can stay. Okay. Sabrelo. Ayun lang. Abamaya kita kasi nalang tayo sa basura. Solo falta bateriya. Pa dentro bateriyas. Y me han dijo que falta pa dentro cambiar bateriyas. Eso, él tiene, él tiene este, como se llama Apple, ¿sabes? Sí. Él tiene Apple y el rico. Ah, Apple. Sí. ¿Qué tal, amigo? Arropado todo. Arropado todo. ¿Qué gusta para mí, Juliaco, para ti? Venga, compartíos todo. Que no hay esa mierda amarilla. Pues llega tarde. Ay, qué mierda. Lucas, ¿qué eres? Sí, a ver, a ver. Venga, Lucas, aquí está. ¿Me va? Sí. ¿Aquí está? Vamos, vamos. Vamos, dulce, joder. Toma, manzanos. Ahí, ¿no? Aquí hay granada. Aquí hay granada, chicos. No, no, no. ¿No? Luego, luego empujas a alguien. Llevo el dulce. Espera, espera, eso es dulce. Ah, vale, muy bien. Venga. ¿Ya han cerrado? Lo chupan así, o lo chupan ahí. Ay no, eso es magdalena. ¡Eso es pequeño! Oye, no hay croquetas. Creo que hay croquetas, ¿eh? ¿Hay croquetas? ¡No, anda, amigo! ¡Mira, el muro, el muro, el muro! ¡Madre mía! ¿Están bien, bien? Hay queso, queso, mira. Si quieres queso, cógelo. Ay, bueno. Esto un poquito. ¿Qué son de pollo? No lo veo bien. ¿Son de pollo? Es de jamón. Ah, es de, ¿cómo se llama? No puedo. Sí, no puedes esto. Pógelo esta, mira, con jamón. Ay, también con jamón. No puedes. ¿Tombamos, mi amor? Vale. Sí, es esto. Vamos a ir prenderlo. ¿No sabes que es un jamón? No. No, 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 no. ¿A qué no hay algo? Dice que tengo una natinita. Tengo una natinita. Tengo una natinita. Tengo una natinita. A ver, lo que vamos. ¿No sé? Oh, qué. Oh, mira. Tengo una natinita. ¿Venderá? Tengo una natinita. tenemos que hacer esto vamos a ver no 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 quiere intentar tumbar bueno ahí hay mucha fruta y tomate abajo si quiere coger o no no o si no eso mejor si queramos esto si yo también quiero esto dulce vale vale ok venga tomamos aquí venga aquí venga aquí venga aquí venga aquí venga esto pone la cinta vale esta 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 es NY gracias es de pavo si ah si pavo se puede no si esto que es y almejas no vamos a ir ah vale hay gente que lo gusta solo es para calentar y ya esta mero el changos ay no esta ah 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 eso hay otro mejillón eso eso alguien quiere queso si gracias hay un montón de queso ah bir bir a ver esa jaja es roja ah no eso es solo para jaja matia no no ya tengo no nada esto es guacamole eso que es esto? salsa de guacamole hay una si esta ahí hay mantequilla ah si hay mantequilla abajo esa es mantequilla si? si son mantequillas individuales si quieres podemos montar tumbarlo por el otro lado que no se han quedado eh una gaza que corta yogurt no 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 maestros ¿Qué es? ¿Los cerritos están bien? ¿Los cerritos están bien? ¿Los cerritos están bien? ¿Los cerritos están bien? No, mejor así, así ya no se va a tapar ¿Has encontrado eso? No, no hay otra, pero no hay otra A ver si hay otra ¿Eso qué es? Mira, esa es atún Cógelo Cógelo para ti Esa es queso, mira El blanco Agarra, agarra, para señor No, no, esa Esto es una para ti Esto es muy buena para ti Hay otro queso Pidámoslo para cañadas Hacenlo ya Uy, mira Hay otro Hay otro queso Tengo bastante Tengo bastante Espera Bueno Aquí, ¿no? Y esto Con el hotel No Ay, levadura Ah, levadura Los mantequillas Los mantequillas De planta No, no, no Es levadura ¿Quieres levadura? No No Si Es Cuatro Se angefuell cu cel Empat Cuatro En Cuatro ¿Para qué? ¿No voy a liftón? ¿Y un poco de mano? ¿Aquí, yo creo que ¿No va? ¿Hay un poco de mano a mi mano? ¿Te voy a liftón? ¿Vale, mira, mira el y ¿No? ¿No voy a liftón? ¿Hay un... ¿Quid mi adiós? ¿No voy a lo que te lo? Jacob, el pescado matigas. Dos, dos, para mí. Sí, abuelo, pero está duro, ¿eh? Está duro, ¿eh? Sí, muy bien. Está duro. Bueno, por dentro, no sé. ¿Quieres más, abuelo? Hay mucho, ¿eh? Dame. Bastante. Vale, a ver, pescado, ¿no? Está. Bueno. Vale. Sí, ¿qué estáis? Vamos a ver. 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 Abuelo, abuelo. Es lo que nos encontramos. Yo, vamos a ver. Queez. Dos. El mismo que nos encontramos. El mismo que nos encontramos. Y ya estábamos con Abuelo. ¡Wow! Y ya estábamos con Abuelo. ¡Wow! Y ya estábamos con Abuelo. Y ya estábamos con Abuelo, y ya estábamos con todos los jackpots antes de haber llegado. Así que, es un placer. En el Trabajo, es bueno. Para con sus abuelo, les sabemos que requiere que llegue a la Alcala. Entonces, es bueno. El Trabajamos con Abuelo. Me dio cuenta de nuevo. Eso es solo por el tiempo. Bien, entonces, vamos a volver a la Alcala. y monga tandem is 1 aintén pumasal jan yung mga paillado así agra recuse din si brice na mamasal so pakita natin kong ano yung design ulit ngayon taon na to kasi last year pinakita ba natin last year parang oh tapos yun sa tapat na naman nasa park kisira spanya naglalagyan na natas silang mga ¿Qué es el bazar? El bazar El street food El bazar El bazar ¿Dónde está el bazar? ¿Dónde está el bazar? Eh, malayo Entonces Nosotros nos enseñamos Que hay cerveza Y nos encontramos Y nos encontramos Hati-hati tayo Pero nakuha, madami rin nakuha ang cheese Yung kasama natin May tura rin siya nakuha Yung sana yung gusto ko para kay Abuelo Kahit gusto kong mapuha Alam nyo naman si JessVlog Ang iksi ng kamay Hindi, yung posisyon kasi ng maranda Is Hindi, dun sa mismong posisyon niya Siyang nakachamba Kung saan yung posisyon niya, andun lahat Kaya hindi, tapos yun nga Maiksi ang kamay ko Hindi ako makabot Pero, kahit maiksi yung kamay natin Nakuha pa rin natin yung jackpot Tayo ang nakakita ng mga Mga expensive cheese Kaya Nakakatoa lang Pero, wala na rin suguro yung reklam Kasi nakakuha din siya ng marami cheese Oo, marami yung mga tula Taga Taga pala yung Palestino Yung, yung ano Naguusap nga sila na Abuelo Nakikinig lang kami May mga kwento sila na Alam nyo na Alitan ng Palestino At saka Israel Pero, nagikinig lang din kami Siyempre, may version sila May version din ng Israel Kaya hindi natin Diba? May kanya-kanya silang mga version At pinapaniwalaan Kahit na taga sa Palestino sila Diba? Sa Palestino sila Sa Palestino sila yung mga Kung nga yung mga war Hindi naman lahat Makakalakalmaka-tandem Yung mga Masasama na Diba? Lahit sa mga Kala silang kasalanan Diba? Tulad natin Pinoy na may mabait May masama Parang tulad sila Mabait naman Yung mga tanda Oo So, yan lang May kwento lang namin ang kwento May dalim So, kiris tayo sa bahay Kasi may dalim dito Pero sabi niya Yakuts Bakit Yakuts? Tawag sa kanya? Hindi Parang Nilulukon Kaya Kaya akala ko Expression lang Diba? Diba may lugar na Yakuts? Oo Yung Yakuts nga Kasi Yakuts yung pinag-usapan natin kanina Okay, okay, okay Sige Yakuts kasi yung pinapanood namin na documentary na Pinakamalamig na city Na city sa buong mundo So, yan Tagis tayo sa bahay Okay Di pa kwento eh Yon, 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 yon Nandito pa tayo sa bahay Mga kalakal mga tandem Marame! Ha-haそうだ Hira nga kanon ko ay Carpalı, too Ang mahal Sinari nga sabi ni Bryan Halong 60 euros 60 euros yung isang ganito ang per kilo ba? Ano yung nakalagay do'n? Basta 60 euros yung nakalagay. Isipin nyo yun. Marabe ay. No. Expensive. Expensive. May alarm pa. May alarm pa. So yan. Tikman na natin yan. Ay, ¿no no nang itutok? Hindi nang itutok. Ano na natin patagalin. Tikman natin ang ating na jackpot. Ahaha. Ano ba ang magbukas nito? Kasi hindi ako nang ito. Open na, open na, sabi nyo. Simple instruction nyo kang natu-follow. Yan nga. Pero, huwag naman kasi. Buksan po lang ang ating mo. Hmm? Hmm? Ako na, ako na. Ako na. Ah, kabagod na nga ni Ray. Ang ating mag-antay kayo. Ay, matikman natin lahat. Hmm. Oh my God. Amoy pala. Ah, ah, ah. Ang bangun na. Amin na. Parang si... Parang si... Atang na? Si... Parang Ray lang yun eh. Sininong Ray. Ah, 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 ah. Ang sarap naman ngayon. Ang keso na. Yan na Ray. Ah, ah, hey. Nati na natin. Ang di aga. Hmm. Ako na? Si Brian kasi. Atang Ray. Atang Ray. Tagayatinan natin ng kampait. Hehehehe. Ah, ah. Ang bangun. Uy, 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 uy. May nangyhinga eh. May nangyhinga, Ray. Ay, 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 ay. May nangyhinga. May nangyhinga. Malinis-linis. Yung. Wow. Oh. Ang sabi naman. Yay. Huwag muna. Huwag balatan. Hiwain muna la kay. Nang ganun ni square. Ay, nang triangle. Huwag masyadong... Ay, aray. Ayan, aray. Ganyan. Tick mo mga. Yan lang, aray. Ayan, cheers tayo, mga Kalkal. Sarap na. Wow. Malabang sarap. Klabe. My God. Isa na sa pinakamasarap ding natikman ko na kayo. So, maliban dun sa cheese na iberico na natikman namin. Wow. Melt in your mouth. Napaka-malinam na. Saba. Hmm. Wow. Hmm. Ang sarap. Kasi, kurado siya. The best. May simi kurado. Anong simi kurado? Yung parang yung tanda ba? Ito kurado. Ano na siya? Parang mas matalala. Maturad. 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 Yung simi is... Para siyang dalagita. Dalagita pa. Tapos yung matured na is... Dalagang matagda na? O, para si Simba. Yan ang artista. Malabang. Kalimunan ko na. Masarap siya. Yummy. The best ang jackpot natin ngayon. Yes. Yummy. Yummy. Sarap. Hindi pa namin napubuksan yung jackpot natin ng cheese. Na i-digit natin. Nakajackpot na naman tayo naman. Tago natin yan. Kakal-kalinis. Malapit na yung Pasko. Mag-buway na tayo. Suwarte rin na bolo. Hmm. Dito pa. Sa pabila. Na nabiyayaan mang ganyang cheese. Ito yun. Tuloy natin. Ay, marabe. Diyan ang mga buka. Sarap. Sarap, ha? Sinunha ko ito. Kala ko. Dito nagbuwelo. Layo niya. So yun. Inuwi ko na lang. Eh, 24 pa yung kanyang expiration date. Hmm. Tapos, nakakuha tayo ng yogurt na malaki. Ito cheese din. Cheese din. Tako. Edam. Eh, ano siya. Queso de bola. Yung isa, roquefort. Tapos, meron tayong... Ito na ibigay ko kay ano yung... Nung nagsiratingyo na yung mga kasama natin, ibigay ko na yung iba. Tapos, hmm, prutas. Nakakuha tayo ng orange. Tapos, itong. Tingnan yun naman. Buka din yun. Oo. Iano mo lang. I-lagay lang natin siya airfryer. Oo. I-para matos na lang konti. Saos na gudso na. Or, bahala na kung anong gagawin natin dyan. Basta ako, makapukos lang tayo dito. Sarap. Ah, masarap din yan. Ibalaman ng konti. Saka doon. At ano pa? Ito. Ito lang. Kasayang. Ang business barahe baka may pera. Oo. Tissue. Lahat. Tissue. 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 So, yun lang. Paalam na kami. At, yun. Marami-marami salamat ulit sa pag... Panunod sa amin. Ingat kayong lahat. Stay safe. May sasabi ka pa. I love you all. Happy weekend sa ating lahat. Mahal na mahal namin kayo. At, wait lang. Isa pa. Kasarap. Ang sarap dito sa wine. Uy, ang ano? Nag-gulnat. No, Locano. Nag-gulnat. Simple. Kasing-gulnat mo. Nag-gulnat. Kaya may nabiyak ko kanyang mo. Shout out sa Maylagan. Nag-gulnat. Okay. Bye-bye mga gulnat. Adios. 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 Adios.